Hola amigos, hoy tenemos otro auto sorprendente y hoy aquí vemos un azul, un azul muy intenso que me gusta demasiado y se trata de un Mercedes-Benz C63 AMG, aquí podemos ver el símbolo, aquí tenemos el emblema en el cofre, cómo está detallado, está muy bien hecho, espectacularmente un trabajo realizado con excelencia, aquí también los paneles del spoiler, podemos ver una reja, esta reja también se ve pero impresionantemente a detalle, han mejorado demasiado, ahora vámonos hacia la parte izquierda del auto, vamos a ver otros detalles que también me encantaron y en realidad se los voy a mostrar a detalle que están aquí y pues vamos primeramente a esta llanta delantera y alcanzamos a ver hasta la marca de los rines, aquí tenemos la marca de los rines y si vemos aún más a detalle también podemos ver aquí la parte de los frenos AMG y aún digamos que este es para experto, vean la marca de las llantas Pirelli y acá es P0, hasta la marca de las llantas lograron meter en este mod increíble de este Mercedes Coupé realmente y aquí está un 6.3, debe ser el tamaño del motor, es un motor impresionantemente grande, motor grande, coche chico, esto nada más da una combinación para que sea explosivo este auto, aquí volvemos a ver lo mismo, la marca de los rines, también vemos la parte de los frenos y también tenemos la marca de estas llantas, vámonos hacia la parte trasera, este auto está muy muy bien, me gusta esta parte trasera, podemos ver igual los símbolos, la estrella esta me gusta, bueno también la parte de la rejilla de abajo y vemos la estrella de Mercedes, aquí tenemos la estrella de tres picos de Mercedes y vámonos a donde dice AMG y si ustedes se preguntan qué significan las letras AMG, significa las dos primeras letras son los fundadores de la empresa que se dedicaba a tunear los autos, a mejorar más bien el performance de los autos de Mercedes-Benz y la última palabra es el lugar de donde es la empresa o de donde son estos originarios y pues bueno aquí vámonos hacia el frente, es un frente que me gustó demasiado, es un frente muy nice, es un frente bastante bastante bueno y pues vamos a verlo por última vez de este lado antes de subirlo, ah carajo, ahí como que pasó a la sombra de un pájaro, un fantasma, eso es un fantasma, por aquí respondí a varios y este fue el que más me gustó, el color que más me gustó entre blancos, grises, verdes, hubo por ahí otro color café, creo que este azul fue el que me gustó demasiado, vemos el interior, el interior como ya lo hemos visto en muchos autos, el detalle no está digamos en alto grado, sin embargo pues hacen bien su trabajo, ya lo ilustran bastante bien como se encuentra el interior de este automóvil y pues vamos a manejarlo, vamos a manejarlo y desde el interior en primer persona pues como que si se siente un poco extraño, ah carajo, ah carajo, ya casi nos llevamos a esa camioneta, me gusta demasiado pero aquí lo que extraño de la versión anterior que subí fue que no podemos ver la estrella, esa estrella de Mercedes se veía totalmente espectacular, pero bueno este automóvil no es tanto, bueno si es de lujo pero está más enfocado a lo deportivo, entonces por eso a lo mejor tiene únicamente el emblema incrustado en el cofre, vaya aquí si que no resalta, no es algo que resalte en tercera dimensión y vamos a ver como se comporta este auto, que la verdad se comporta bastante bien, pero hay que decirlo que siempre cuando meten estas texturas nuevas de un automóvil, toman como base otro automóvil, en este caso tomaron el bullet, entonces es un auto pues de prestaciones medianas realmente en el juego, sin embargo pues se agradece, aquí lo que se disfruta más es la impresión visual que causa tener este Mercedes Coupé AMG, es muy bueno, esto es lo que sorprende con los mods, tener esta figura, tener un automóvil que simple y sencillamente antes no teníamos, ya lo tenemos disponible en el juego, eso es lo que sorprende cuando utilizamos los mods, pues bueno amigos esto fue todo, adiós. Ahora mismo, gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!